Hola nuevamente, ahora vamos a conversar acerca de la gestión SST, es decir, la gestión de seguridad y salud en el trabajo, que aplica dentro de la empresa y en todos los procesos que desarrollaremos a nombre de ella y que todos los colaboradores deben respetar. Con la finalidad de prevenir y reducir al mínimo tanto los accidentes de trabajo como las enfermedades ocupacionales y así proteger la integridad física de nuestros colaboradores, terceros, locadores de servicios, modalidad formativa y visitas. Nuestra visión es ser una empresa con cero lesiones, de manera que seamos la empresa de bebidas más segura en su rubro. Nuestra estrategia es desarrollar un modelo de cultura preventiva a través de la seguridad basada en el comportamiento, haciendo de esta un valor y un activo permanente para nuestra organización. Nuestra política se basa en cuatro pilares. Participación de los trabajadores y sus representantes en el sistema de gestión SST. Cumplir con las normas legales y otros requisitos. Revisar periódicamente los objetivos y metas de seguridad en el trabajo. Y mejorar continuamente la eficacia del sistema, asumiendo la responsabilidad por la prevención de riesgos en el SST que puedan generar para todos los miembros de la organización. La salud ocupacional es la rama de la salud pública orientada a mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, previniendo cualquier daño a la salud causado por condiciones laborales, tales como peligros físicos, químicos, ergonómicos, biológicos y o psicosociales. ¿Sabían que la salud ocupacional busca reducir los riesgos ocupacionales? Existen dos tipos de enfermedades producto de una mala gestión de salud ocupacional. Las enfermedades ocupacionales y las enfermedades comunes no controladas. Las ocupacionales son alteraciones de la salud que se originan o se complican por la misma exposición crónica a peligros en el trabajo. Y las comunes no controladas se producen a consecuencia de la falta del cuidado del estado de salud del trabajador. Esta última puede conllevar, por ejemplo, a presión alta, diabetes mellitus, sobrepeso, obesidad, entre otras enfermedades. Como consecuencia, se dan las limitaciones de las funciones de los trabajadores que pueden causar enfermedades ocupacionales o emergencias médicas como infarto de corazón, lumbocitalgia, crisis asmática u otras. Para evitar estos casos, los trabajadores deben pasar por exámenes médicos preocupacionales, anuales y de retiro. Existen tres elementos claves para garantizar la gestión SST. Primero, las personas, que tienen un rol participativo en la toma de decisiones y ejecuciones del sistema de gestión SST, mediante la sensibilización, capacitaciones y refuerzo de conocimiento. Segundo, los equipos e infraestructura de la empresa, los que sirven para mejorar las condiciones de trabajo. Y por último, pero no menos importante, los procesos que sirven para mantener los altos estándares corporativos. Es fundamental que estos tres elementos trabajen de la mano complementariamente. ¿Sabías que hay una Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Y la empresa cumple la cabalidad con todos los requisitos. La formación de un comité de SST, un plan de acción mediante el plan anual y cumplimiento estricto de las obligaciones tanto del empleador como de los empleados, para cumplir con todas las normas. Pero ahora, concentrémonos en nuestra política de prevención. Es importante que sepas que nuestra empresa cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que encontrarás información acerca de peligros y riesgos existentes en cada operación, así como las medidas de control necesarias para una operación segura. Veamos las diferencias entre peligro y riesgo. Peligro es la probabilidad de que ocurra algún daño específico, mientras que riesgo es una situación o acto que podría causar daño. Si, por ejemplo, vas a trabajar en distribución, recuerda utilizar casco, chaleco y zapatos de seguridad cuando te traslades por el patio, con la finalidad de prevenir accidentes. Si vas a trabajar en una oficina, recuerda realizar pausas activas, así evitarás la fatiga visual, estrés laboral, entre otras. Además, si vas a trabajar fuera de las instalaciones, recuerda respetar las normas de seguridad vial y así evitar accidentes producidos por vehículos en movimiento y otras situaciones de peligro como la radiación UV, uso de escaleras o incluso lesiones osteomusculares debido a la manipulación de carga. Ahora te daré algunos consejos para prevenir riesgos por mala postura o los llamados riesgos disergonómicos, dependiendo del área en la que trabajes. Si trabajas desplazándote constantemente, deberás hacer pausas de 5 a 10 minutos cada 2 horas. Es recomendable realizar pausas cortas y frecuentes. Debes trabajar en una postura relajada y natural, manteniendo la mano alineada con el antebrazo, los hombros en posición de reposo y el cuello recto. Usa calzado cómodo. Camina en posición erguida y sin encorvarte. Evita las posturas forzadas. Manipular objetos por encima de los hombros o por debajo de la cadera, ya que pueden producirte cansancio muscular o alguna lesión. Examina tus hábitos de trabajo y los tipos de tarea que desempeñas. Cambia de postura, procura interrumpir la rutina y varía tus tareas a lo largo del día, evitando así trabajar en la misma posición o realizando las mismas actividades con las manos durante varias horas. Si tu trabajo es estar en movimiento, realiza reposo y estiramiento de manos, hombros, pierna, cintura y cabeza. Y por último, ejercita tu musculatura. Con estos consejos podrás evitar lesiones como el síndrome del túnel del carpo, dolor agudo del cuello, dolor en la columna o adormecimiento de cuello y hombros. Si tu trabajo es de oficina, debes tener siempre la cabeza en alto frente a una computadora, los ojos mirando al frente la mayor parte del tiempo, el monitor a la altura de los ojos y a un brazo de distancia, hombros relajados, espalda recta y apoyada en el respaldar, pies apoyados, manos alineadas al antebrazo. En caso de emergencias, lo mejor es estar preparados y saber cómo actuar. La compañía tiene tres objetivos fundamentales para estos casos. Proteger la integridad de las personas, estabilizar los incidentes y preservar la propiedad. Estamos preparados para enfrentar emergencias de cualquier tipo, ya sean incendios, sismos, inundaciones, tsunamis, explosión de polvos y derrame de químicos. Además, contamos con señalizaciones colocadas por toda la empresa para mantenerte informado y alerta ante cualquier incidente o situación de peligro. Es imprescindible que cada trabajador se familiarice con la distribución de su área de trabajo, que revise los planos de evacuación e identifique las rutas de escape, que conozca la ubicación de extintores y estaciones de alarma más cercanas y que verifique constantemente la accesibilidad de las rutas de emergencia y los equipos de respuesta. En caso de emergencia, sugerimos que eliminen la energía de sus equipos. Evacúen de manera ordenada, sin correr y ayudando a sus compañeros. Deben dirigirse a las zonas de seguridad y en todo momento mantener la calma hasta que se autorice el retorno a las instalaciones. Pero sobre todo, estar atento a las indicaciones del comando de incidentes y brigadistas. Nuestra empresa se preocupa por el bienestar de sus trabajadores y colaboradores, por lo que tiene muy en claro su rol en SST. Liderar con ejemplo, es decir, ser los primeros en cumplir todos los procedimientos y controles de seguridad. Anticiparnos a los riesgos. Demostrar cero tolerancia a condiciones y comportamientos inseguros. Intervención y retroalimentación constante. Mediante el reforzamiento de conductas seguras y la toma de acciones sobre comportamientos y condiciones inseguras. Gracias a esto, podemos garantizar la eficacia de la gestión SST, brindando a todos los colaboradores óptimas condiciones para que puedan efectuar sus labores de la mejor manera posible. Ahora depende de ti.